... Me llamaron a primeros de año, en enero, y nada, me dijeron pásate por aquí por la competencia y te vamos a enseñar un proyecto a ver qué te parece. Me lo contaron un poco por encima y me pareció, la verdad, por lo que me contaron, ya me dieron muchas pistas de lo que podía ser mi respuesta, o sea que no me lo pensé y me fui a la reunión. Pues con mucha ilusión, con muchas ganas y con ganas de que salga bien porque es muy difícil a día de hoy disfrutar con lo que estás haciendo y yo lo valoro un montón eso, poder disfrutar y poder reírte en tu trabajo, para mí la verdad es que es una suerte muy grande. Es un nuevo formato, yo antes no había trabajado con esos elementos que son las cámaras ocultas y la verdad es que son muy divertidas, la verdad es que había visto programas de cámaras ocultas, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado mucho la atención, pero trabajar dentro de este formato y poder tener la oportunidad de participar en esas bromas, la verdad es que ha sido muy gratificante. Muy divertido, siempre que la gente demuestra tener sentido del humor me encanta, porque es con lo que siempre he trabajado yo, con gente con mucho sentido del humor. Y entonces, bueno, encontrarme con gente como los que han pasado por el programa, como Paco León, Rosy de Palma, Eva H., Falete y un montón de gente más, que han demostrado tener tantísimo sentido del humor y que se han prestado a todo lo que les he dicho, que dijeran e hicieran, pues ha sido la verdad muy, muy divertido y muy diferente a todo lo que había hecho antes también. Hay muchos, pero bueno, por ser el primer programa mañana va a salir, creo, sí, la broma de Falete. Yo lloré de la risa. Ya me había advertido mi amigo Miki que Falete sorprendía, lo cercano que es y el sentido del humor tan grande que tiene. Entonces lo pude comprobar en persona y la verdad es que es un lujo poder trabajar con gente como él, que se presta también a gastar bromas y que tiene esa forma de ser tan natural y tan cercano. La verdad es que mola mucho. La verdad es que nunca tengo en mente, no, porque ya pedí hace un tiempo que me llegue por favor una comedia romántica familiar y es que fue dicho y hecho. Es que a las dos semanas me estaban llamando para participar en una comedia romántica familiar, o sea que muchas veces pienso, cuidado con lo que deseas.